pues esta misteriosa cajita esconde el próximo smartphone que vamos a analizar después del samsung galaxy a 40 lo veréis en próximos días os lo dejo aquí cuál creéis que será dejad vuestros comentarios en la zona de comentarios saludos este es ya el análisis final del huawei y 7 2019 pero quiero aprovechar este vídeo antes que nada para responderle a tolo el caminero geek el que el cual ayer me dejó un mensaje diciéndome que literalmente lo leo para que no nos llevemos equivocos de manipular y mentir en el vídeo del pasado sábado en el que hablaba pues defendiendo la posición de david morganson ante todo quiero pedir y voy a exigir respeto por estos dos canales tanto para tolo como para david morganson no voy a consentir que nadie se pase de la raya ni insulte ni incite al odio cualquier comentario que sea de este tipo va a ser directamente bloqueado y expulsado de este canal así que por favor os pido que os comportéis de una forma correcta y como seres civilizados que somos en este mensaje todo lo me decía que mentíamos y manipulábamos y me dejaba un enlace a un podcast que se llama si no recuerdo mal se llama me hizo x8 y en el que al final de este mismo pues comentaba de que estaba recibiendo muchos mensajes de amenazas por parte de la gente del del canal de david morganson en este podcast todo lo directamente decía estas palabras las cuales voy a leer textualmente y no voy a publicar el audio porque paso de rollos de temas del copyright leo textualmente lo que dice el mensaje de todo en el podcast ya le llegará la hora si os apetece pasaros por los vídeos de david morganson donde incita al odio con sus miniaturas y títulos y que son vídeos robados de mi canal pues pasáis y le dejáis un con una denuncia porque digo que soy una mafia y que engaño y eso es mentira a ver todo lo yo en el vídeo anterior aunque no fuese utilizando estas palabras dije prácticamente lo mismo como he dicho antes me parece muy muy mal que haya gente que esté acosando pero no creo que sea justo tampoco tu actitud en este podcast en el que tú comentas eso y que es el ataque a david morganson tú también estás incitando al odio todo no me parece bien por ninguna parte que se incite al odio es lo último que se debería llegar a hacer en estas palabras tuyas también estás promoviendo que se cree conflicto y no me parece justo y eso es lo que yo denuncié en el anterior vídeo también han salido a la luz pues algunos comportamientos que yo no soy nadie para decirte lo que debas de hacer pero creo que no son nada correctos creo que los podcast que hiciste hablando sobre el tema de tu viaje a andorra pues la verdad dejan bastante que desear comprendo que seguramente el viaje no haya sido de tu agrado y seguramente tengas razón en lo que comentes de los servicios que te han prestado que no sean los que tocan pero el tema es bastante más complicado creo que se te puede tornar en tu contra porque estás amenazando a una mujer aunque te atendiese mal estás insultando la diciéndole palabras muy graves y muy serias y sabiendo cómo está el tema ahora con la sensibilidad al acoso de la mujer puede tornarse en tu contra puede que no te atendiesen bien también en el hospital puede que no te atendiesen bien en el hotel pero creo que el final sobra no es un plato de buen gusto escuchar tus comentarios y creo que deberías a lo mejor puedes rectificar y aunque no todo estuviese a tu gusto puedes pedir disculpas más por tu imagen pública que ya te digo es un consejo es un consejo y tú haces lo que tú quieras ya por otra parte mi vídeo y creo que el de morgan son el principal de todo fue dirigido a la tienda hachocom de ahí sí que directamente no estoy nada de acuerdo contigo porque lo que se defiende es el derecho a los compradores las cláusulas de hachocom no son las correctas y creo que deberías pedir explicaciones y disculparte por todo esto creo que sería lo mejor y creo que limpiaría tu imagen como youtuber espero que así sea lo pienses bien y pienses también en tus usuarios y creo que sería muy beneficioso para beneficioso para ti porque estás perdiendo bastante credibilidad como puedes ver en muchos de los comentarios como he dicho antes no soy nadie para decirte qué debes hacer con tu canal pero creo que una buena reflexión podría ser interesante y me gustaría ya terminar este vídeo y continuar con lo que es el análisis con un mensaje de un seguidor mío que es bastante acertado creo jr recomienda tanto a tolo como a david morgan son lo siguiente leo textualmente comercialmente creo que ha hecho con por medio de que el canal de tolo debería de comunicar la actualización de las condiciones de venta creo que eso sería bastante interesante también comenta jr la situación de tolo es delicada creo que es verdad pero si es que se fue es que se le fue la pinza y piensa que lo cago por algo creo que hablar del asunto con sinceridad le puede beneficiar a corto y medio y largo plazo hace un trabajo muy bueno y me mogollón todo lo que está pasando por dios tolo recapacita te piden aquí al rey de bastos solo diría que dosifique el gas porque ese motor es muy potente y no hay reneumáticos traseros que aguanten ni suficiente gasolineras por el camino para mantener las 20.000 revoluciones por minuto me da igual que sea en youtube o en telegram o por palabra mensajera pero recupera fuerzas y vuelve a compartir y a compartir con todos esa aficción por la tecnología y tan apasionante este es el mensaje que os deja tanto a tolo como a david este suscriptor que se llama jr bueno pues ahora vamos con ya la review del huawei y 7 de acuerdo pues empezamos con la review del huawei y 7 2019 pues comentando es que en la zona de descripción del vídeo pues tenéis un link amazon por si lo queréis comprar y así estáis colaborando con el canal también comentaros que podéis escuchar este audio en plataformas como speaker ivox itunes y spotify podcast donde lo podéis oír en formato en este formato por si queréis oírlo cuando estáis cocinando cuando estáis haciendo deporte etcétera recordaros que tenemos un nuevo canal de telegram que también llamado arroba geeks televisión donde vais a tener información complementaria sobre este canal también os recomiendo que no sólo os quedéis con esta review o este análisis ya que lo mejor que podéis hacer si queréis comprar algún smartphone es ver varios canales a cada youtuber como le ha funcionado y así poderos formar una opinión mejor sobre el dispositivo que queráis comprar pues en el apartado comunidad tenemos tres preguntas las cuales vamos a responder y por ejemplo daniel nos pregunta responde con buena velocidad de inicio en juegos redes pues eso lo vas a ver a lo largo de este vídeo son goku me comenta que también corre los juegos pues lo vas a ver también en el desarrollo del vídeo y también laura de paz me pregunta tiene la opción del toble toque para despertar la pantalla sí sí que lo tiene pues empezamos con diseño y ergonomía y materiales el material de trasero es de plástico se nota que es un plástico no es ningún tipo de cristal en cómodo en mano es bastante cómodo no es bastante molesto aunque tiene ya un tamaño bastante generoso la pantalla es de 6,26 pulgadas y se siente bastante cómodo en mano la ergonomía es buena no es un tocho de teléfono así que llevarlo en mano tampoco es tan malo tenemos una pantalla de 6,26 pulgadas con resolución hd plus con tecnología ips realmente no me ha gustado mucho es una pantalla de un smartphone muy barato los blancos son con una pérdida dominante algo verdosa unos colores que no representan muy bien la realidad pero bueno para el precio que se vende tampoco vas a pedirle una pantalla de muy buena calidad ojo eso sí tenemos por un precio similar la pantalla del redmi note 7 que se la merienda por todas partes así que la pantalla pues es una pantalla bastante normalita que no tiene pues ni luces ni sombras normal ni más ni menos cuenta con sensor de huellas dactilares el cual me ha respondido bien incluso pues con el dedo un poco mojado y no estando limpio del todo tiene reconocimiento facial pero no me ha terminado de gustar directamente tienes que siempre pulsar el botón para desbloquearlo pulsa la pantallita y durante unos segundos él te responde no es el más rápido y tampoco es el más eficaz por la noche con poca luz prácticamente no responde y si utilizas gafas de sol pues olvídate también rendimiento lleva un procesador cual como snapdragon 405 cuenta con 3 gigas de memoria ram y 32 días de almacenamiento a ver el funcionamiento no es que haya sido malo me ha ido bien durante el transcurso no he tenido problemas de ralentizaciones que podamos decir serios pero tampoco es el smartphone más fluido del mercado se nota que en otros smartphones pues en las cosas fluye un poco mejor en navegación a internet pues también notas que de vez en cuando en algunas páginas hay algunos pequeños lags y lo que es la interacción entre aplicaciones y multitarea pues ha sido bastante interesante pero hay smartphones de otros precios como por ejemplo el xiaomi redmi note 7 que realmente tiene un mejor rendimiento que este huawei y 7 apartado juegos pues no ha sido su mejor baza he podido jugar a títulos pues que no son muy pesados sin ningún problema en algún juego como puede ser el real racing pues sí que se nota que hay pérdida de fotogramas pero el juego sigue siendo fluido y como podéis ver en el vídeo sobre juegos pues en el gta san andreas no hubo modo de jugar como visteis también el pug mobile pues fue un juego que se pudo jugar pero teniendo una resolución muy muy baja si no se nota que tiene bastantes tirones y no da una experiencia de juego demasiado buena sonido tiene un altavoz en esta parte no es estéreo y el sonido ha sido muy 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 fuerte es muy potente pero la calidad de sonido no es excesivamente buena es un sonido bastante con unos agudos muy marcados sin poco cuerpo y que a veces resulta ser un poco latoso en el tema de auriculares pues es un smartphone estándar el sonido para los que no sean muy eficientes puede ser bueno no lleva un DAC que sea muy bueno para que tenga un sonido muy espectacular pero eso sí si no eres muy exigente como he dicho pues te va a sobrar tiene algunas opciones de ecualización tiene algunas opciones para elegir auriculares y poder manejar el sonido a tu gusto apartado cámaras tenéis un vídeo donde muestro la grabación tanto de día por la noche también como las fotografías tomadas con él tiene una cámara de 13 de 13 megapíxeles y una secundaria de 2 megapíxeles para hacer el efecto desenfoque o bokeh tiene una delantera de 8 megapíxeles bueno por el día pues las fotos no han estado mal del todo han sido bastante decentes y no vas a tener mucho problema si no eres muy exigente creo que sería una cámara que te podría sobrar en el efecto bokeh o desenfoque sí que se nota que no perfila nada bien se ven que los resultados están ahí medio recortados por algunas zonas sale muy borroso y por otras zonas por ejemplo pues sale medio por emborronar y no queda bastante pues el efecto demasiado bonito en el tema grabación pues grabamos a 1080 30 con ambas cámaras no hay estabilización eso no me ha gustado por la noche se nota que hay bastante ruido pero sí que tiene un detallito que podríamos salvar en este smartphone y es que en la cámara delantera lo que es el dedo de notificaciones que lo tiene y en varias colores y se nota bastante pues se puede utilizar como flash y con flash con varias intensidades algo que ayudará a que la grabación o la foto pues se vea más eliminada algo que no se ve en muchos terminales y que posiblemente sería lo más destacable de este smartphone este smartphone cuenta con radio fm pero no cuenta con nfc así que las personas que quieran pagar con este sistema de transmisión de datos o pasar datos tendrían que poner una pegatina de tipo pues este tipo en la parte de trasera y de así y de ese modo ese tema se solucionaría tema de llamadas no se han cortado las llamadas mientras he estado utilizándolo no es el smartphone con más cobertura que haya tenido por ejemplo os voy a contar el caso de hace unos días que por problemas familiares estuve en un hospital y hay algunas zonas en las que prácticamente la cobertura es muy baja y en este smartphone prácticamente ha sido nula puedo comparar hacer la comparación con el xiaomi redmi note 7 que utilicé durante días anteriores y en lugares donde el xiaomi redmi note 7 aún llegaba a tener algo de cobertura tanto gsm como 4g con el huawei y 7 pues la perdíamos por completo así que no es el smartphone con la mejor cobertura gsm y 4g en el apartado wifi pues no es tampoco el smartphone con la mejor wifi que podamos encontrar he tenido que hacer uso del repetidor que tengo a mitad de mi casa para ir a la otra punta del piso porque directamente se perdía por completo la señal cosa que no sucedía con otros smartphones algo que no me uso tampoco en el apartado wifi es que no reconoce redes a 5 gigahercios cosa que nos ayuda a utilizar en nuestro router canales que están menos bloqueados y saturados y así poder sacar el máximo de nuestra red wifi tema batería tenemos una batería de 4.000 miliamperios que me ha dado aproximadamente entre unas 9 horas y media y unas 10 horas algo que no está nada mal la verdad bastante bien y el tiempo de carga desde un 0% en media hora es hasta el 23% algo que me parece un poquitín lento y del 0% al 100% ha tardado algo más de dos horas unos dos horas y un cuarto de hora aproximadamente software pues nos viene con android 8.1 con la capa en muy en me he dado cuenta de una cosa y que no me ha gustado nada y es que viene bastante bloatware de otras aplicaciones de terceros cosa que no me gusta nada porque tengo el derecho a elegir las aplicaciones que me gusta tener o no tener en mi smartphone no ha fluido mal pero creo que muy necesita de un rediseño porque la veo demasiado recargadas pero bueno eso es una opinión personal el gps pues me ha funcionado bien al principio tuve que hacer como una especie de 8 en el cielo pero después ya me comenzó a señalar de forma correcta y se puede decir que en ese apartado pues todo ha funcionado también de forma adecuada el apartado bluetooth también ha funcionado de forma correcta lo he enlazado con un par de dispositivos también lo he enlazado con un bluetooth que tengo para mi ordenador y sólo se ha conectado sin ningún problema y se puede decir que en este apartado todo no funciona de forma correcta como debería de ser porque no recomendaría este smartphone pues sencillamente porque por el mismo precio existen alternativas mejores que nos da mejor servicio mejor performance y mejor calidad en general en todo como sabéis estoy hablando del xiaomi redmi note 7 que lo tenemos en tres versiones de 3 32 de 4 gigas con 64 y de 4 gigas con 128 gigas de almacenamiento interno es un smartphone que está ofreciendo un rendimiento muy superior a este smartphone no creo que haya nada destacable en este smartphone que pudiésemos decir pues vale la pena comprarlo no sé me es bastante difícil recomendarlo así que bajo en la zona de comentarios os dejo que comentéis cualquier cosa que queráis sobre él y lo podemos debatir bueno pues no sé si me habrá dejado algo si es así pues lo dejáis en la zona de comentarios y enseguida que pueda os responderé también recordaros mi nuevo canal de telegram arroba de televisión donde dejaré este tipo de vídeos y más información aparte sobre novedades del canal y novedades sobre el mundo la tecnología que creo que os pueden ser bastante interesantes también os recuerdo que podéis seguir este audio en plataformas de podcast como speaker ivox itunes y spotify podcast y creo que puede ser muy interesante también por último os dejo en el apartado de descripción del vídeo un link a amazon por si lo queréis comprar y estaréis colaborando con el canal bueno pues como siempre si os ha gustado os agradecer el me gusta que os suscribáis al canal y cuando lo hagáis actives la campanita porque os llegarán las notificaciones de los vídeos que vaya a subir y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales pues me haréis un gran favor de acuerdo pues nos vemos en el próximo vídeo un saludo